Actualidad. Mal comienzo del año para el sector olivarero en Andalucía. Las cifras de producción y comercialización de aceite de oliva en diciembre confirman que estamos ante la peor campaña del siglo. Los malos datos de producción y comercialización para el olivar en el mes de diciembre de 2022 han demostrado una realidad. La campaña de recolección de la aceituna cumple las peores previsiones de mala cosecha de aceite de oliva, según ha informado la Agencia de Información y Control Alimentarios. Ante este mes de diciembre en el que se han comercializado casi 82.520 toneladas, incluyendo las importaciones. Desde el mes de octubre que comenzó la campaña de comercialización se han vendido 322.720 toneladas de aceite de oliva, un 16% menos que en la campaña pasada. Una producción que apenas ha superado las 232.000 toneladas, sumado a la contracción en la comercialización que incluyendo importaciones supera por poco las 82.000 toneladas, nos confirma lo que veníamos anunciando y lo que hemos lamentablemente comprobado en campo, que nos encaramos a una campaña difícil, complicada y con los datos ya encima de la mesa la peor en lo que va de siglo. Los daños que han sufrido los olivos debido a la sequía pasa factura ahora en la producción de aceite. Aunque el consumo está garantizado según las organizaciones agrarias, enero de 2023 entra con unas existencias totales de aceite de oliva de 625.667 toneladas, que se reparten en 382.000 toneladas en poder de las cooperativas y almazaras, 233.000 toneladas en manos de los envasadores y 9.500 toneladas en el patrimonio comunal olivarero.